Ella es una gran muralista que ha pintado en diversas partes del mundo. Y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos el honor de contar con una de sus obras. Conozcamos el trabajo de esta egresada de la Universidad de Guadalajara. Hola, mi nombre es Adri del Rocío, soy pintora muralista egresada del Cuadro. Es todo un talento universitario que ha destacado por sus grandiosos murales en distintas ciudades de varios continentes. Y aunque su fama es internacional, el Hospital del Issste Valentín Gómez Farías de Zapopan es el único punto del área metropolitana de Guadalajara donde podemos admirar una de sus obras. El mural se llama Héroes Anónimos de la Salud, lo realicé junto con mi hermano en el 2015. Y bueno, fue un gran reto para nosotros investigar, conocer, ver todo este proceso de cirugías, estar en los quirófanos para después realizar una composición de lo que pasa dentro del hospital y también pues todo este conocimiento y todo lo que realizan día a día estas personas que trabajan aquí, que realmente son unos héroes, ¿no? Porque salvan vidas. Este mural se encuentra justo al ingreso del edificio del Issste. En este se detallan las manos de los médicos en acción y remite al sentido humanista por la atención de la salud. Y así como lo hizo en este mural, la artista Tapatía busca plasmar ese lado luminoso de las situaciones difíciles. Hasta ahora lo ha hecho en 23 países, donde ha dejado sus trazos plasmados. La última intervención que tuve fue en el Berlin Mural Fest en Alemania. Realicé un mural, también me ayudó mi hermano, de 30 metros de altura, tuvimos 10 días para hacerlo. Y el título de la obra es El hogar está donde está tu corazón. Es un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que por alguna razón tuvieron que dejar su lugar de origen para buscar otras oportunidades, una mejor condición o calidad de vida. La acuarela es su técnica favorita, pero ahora mismo lo que más hace es arturbano, por lo que utiliza acrílico. Lo que yo les recomiendo es mucha disciplina. Uno nunca deja de estudiar, siempre hay que estar investigando, enterándose de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pues que tomen esto, si realmente les gusta y quieren vivir de esto, sus horas diarias de trabajo, ser muy disciplinados y ponerle todos los kilos, todas las ganas.